Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Ejercir Ciudad Saludable Bienvenidos, muy buenos días, aquí comienza Medellín, Ciudad Saludable, en este miércoles 23 de enero de 2013. Ayer en este espacio, entre las 11 y las 12 del mediodía, recuerden que es nuestro horario habitual y que, aunque comenzamos el año en otro horario, estaremos aquí a esta hora, a las 11 de la mañana. Digo, ayer en este espacio hablamos de una situación que atraviesan todas las mujeres en el rango de los 45 a los 55 años de edad. Incluso la especialista que invitamos ayer nos decía que los estudios recientes en Colombia dicen que la edad promedio es 50 años. Estoy hablando de la menopausia y esto lo estoy retomando en este momento, lo estoy recordando porque el tema que afrontaremos hoy está muy relacionado. Es la osteoporosis y la padecen una de cada tres mujeres mayores de 50 años. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Y sí, exactamente, como dice Felipe, es una enfermedad que está muy ligada con lo que hablamos ayer y con todas las patologías, digamoslo, sobre todo de la mujer, aunque también en el hombre se presenta. Esto habla, la osteoporosis, precisamente, de la fragilidad en los huesos por pérdida y disminución de su densidad. Se asocia con la menopausia y con la etapa adulta, en el adulto mayor principalmente, pero además con otro tipo de causas que se van desarrollando y que además sirven para prevenirla durante toda nuestra vida. Ella es la ingesta de calcio, que muchas veces a partir de cierta etapa de nuestra vida, principalmente en las mujeres, empezamos a tener pérdida de calcio y es un factor de riesgo para posteriormente sufrir de osteoporosis, la ingesta continua de alcohol, la mala alimentación, muchas veces otras enfermedades asociadas. También los antecedentes familiares de osteoporosis hacen que en la etapa adulta se desarrolle con mayor facilidad y muchos otros factores que más adelante vamos a tratar y de los cuales vamos a hablar, pero no antes sin invitarlos nuevamente a que participen, a que tengan sus preguntas listas y nos llamen al 441-2100, que para nosotros es muy importante su participación y además como lo hicimos ayer, es muy satisfactorio poder resolver sus dudas y que nos digan además de qué otros temas quieren que les hablemos. El tema de hoy lo vamos a desarrollar con tres especialistas, uno de ellos es ginecólogo y además endocrinólogo y también en el segmento que tendremos más adelante, invitaremos a dos fisioterapeutas porque queremos hacer un abordaje más integral de este tema de la osteoporosis. El ginecólogo y endocrinólogo que además es especialista en osteoporosis es el doctor Fabio Sánchez, quien ya está con nosotros. Doctor Fabio, mil gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias Felipe por la invitación. Gracias señor, mire, antes de comenzar esta entrevista y esta conversación con el doctor Fabio, yo creo que vale la pena insistir en la definición de osteoporosis, en los factores de riesgo, algunos elementos de prevención, para que tengamos elementos adicionales para afrontar este tema. Veamos el informe y empezamos la conversación con el doctor Fabio. El hueso es el principal componente del sistema óseo y posee una gran capacidad regenerativa. Cuando el organismo no es capaz de formar suficiente hueso nuevo o cuando gran cantidad de este es reabsorbido por el cuerpo, puede presentarse osteoporosis, una enfermedad con la cual los huesos pierden fuerza y por consiguiente corren más riesgo de fracturarse. La osteoporosis se presenta principalmente en personas adultas, ya que el envejecimiento provoca la disminución de la cantidad del hueso. Sin embargo, factores como la menopausia en las mujeres, el sedentarismo y la falta de calcio en la dieta pueden hacer más propensas a las personas a padecer esta enfermedad. El exceso de bebidas alcohólicas, café y cigarrillo, ocasiona que el calcio no se absorba en su totalidad. Evitarlo sin importar la edad podría ayudar a disminuir los riesgos de padecer la osteoporosis. En lugar de consumir estas sustancias, implementa en su dieta alimentos como el brócoli, la lechuga, los lácteos y los mariscos. La osteoporosis se puede detectar mediante síntomas como fracturas con poco o ningún traumatismo y dolor o sensibilidad ósea. Es importante acudir al médico inmediatamente presente alguna de estas señales para que por medio de los exámenes adecuados le informe si tiene esta enfermedad. En caso de padecerla, dar paseos al aire libre teniendo cuidado con posibles obstáculos, consumir calcio todos los días y seguir las recomendaciones que le da su doctor le ayudará a prevenir las fracturas óseas. ¿Qué es la osteoporosis? Pues la osteoporosis es una entidad en la cual hay un debilitamiento de la fortaleza y la calidad del hueso. Eso hace que se aumente las opciones de fractura. Entonces, en personas mayores, en donde la debilidad del hueso se acelera principalmente en las mujeres en la época de la menopausia, pues vienen las fracturas. Entonces, realmente el problema no es la osteoporosis, el problema son las fracturas. Entonces, uno puede decir que tenemos unas fracturas, la fractura de los 50 años, que es la fractura del antebrazo, la fractura de los 60, que es generalmente la fractura de la columna, y la fractura de los 70, que es la fractura de la cadera. Entonces, a medida que los huesos se van debilitando, se van agravando el riesgo de las fracturas que atentan contra la vida de los pacientes. Muy bien, ya empezaron a participar nuestros televidentes y desde el centro nos llama Beatriz Marín. Bienvenida, Beatriz. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues un poco de dolencia. Cuéntenos. Yo llamaba para que el doctor me colaborara con una asesoría y me dijera, porque yo tengo una complicación muy grande, yo tengo osteoartrosis, tengo desgaste en cadera, rodillas, columna, tobillos, manos, dedos y todo lo que se llame coyuntura. En este momento, pues el médico me ha mandado el ácido andrónico, que me ha mejorado un poco mis dolencias, pero no mejoro del todo. Vivo tomando acetaminofén mañana y tarde, tomando tramadol, y pienso yo que yo no me voy a aliviar, porque es una enfermedad muy, muy abrasiva, pero yo digo que sí me debo mejorar. Yo le quería preguntar al doctor, porque yo tengo pues 58 años y la menopausia la tengo, los calores, hace 5 años y hace 16 estoy operada en estereotomía, pero sin embargo todas estas cosas se me han complicado. La menopausia, la osteoporosis y todo lo que se llame, pues que ya estoy en la tercera edad y todo se me ha complicado. Sufro de la presión, entonces toda la cantidad de medicamentos, pues me alborota la gastritis, pues yo no me siento bien. La calidad de vida mía ha desmejorado cantidad y yo digo, pero existe algún medicamento que me mejore. Muy bien Beatriz, muchas gracias doctor. Está sufriendo la paciente una cantidad de factores, identidades como consecuencia del envejecimiento, generalmente cuando ya llegamos por encima de los 50 años, hombres y mujeres, empezamos a sufrir una cantidad de enfermedades que se van agregando, las enfermedades reumatológicas, que es lo que dice que tiene ella, más la osteoporosis, más las enfermedades cardiovasculares, todas en conjunto se suman para agravar el problema del envejecimiento. Yo pienso que nosotros como médicos tenemos que insistir siempre en un envejecimiento saludable y el envejecimiento saludable se hace desde la niñez y desde la adolescencia. Se dice que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando masa ósea hasta los 20 años y consolidándolo a los 30. Y después de los 30, 35 años empecemos a perder masa ósea. Luego lo que almacenamos durante la época de la adolescencia y la juventud lo vamos a perder ya en la edad adulta y en la vejez. Entonces muchas veces le decimos a nuestros pacientes que empecemos a prevenir cuando la prevención la tenemos que hacer en el hogar y son nuestros padres los que tenemos que educar para que a los hijos se les enseñe a evitar factores de riesgo, el alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, que empiecen a hacer actividad física para ejercitar sus músculos. El hueso es lo que son los músculos, el factor osteogénico es el músculo. Entonces a medida que yo hago actividad física estoy formando huesos. Doctor Sánchez, pero en el caso puntual de doña Beatriz, que ella tiene una serie, una cantidad de complicaciones, que ella nos explicaba extensamente, ¿cómo ella pudiera mejorar su calidad de vida? Es decir, ¿qué tipo de actividades o de asuntos pudiera seguir en este momento? Además, obviamente, de los controles médicos y el acompañamiento científico para que ella mejore un poco su calidad de vida. Además, es una paciente de 58 años de edad. Ella tiene que estar al tanto o el manejo de un especialista. Uno no le puede en un momento determinado aconsejar cómo maneja el problema cardiovascular, cómo maneja la osteoporosis. Eso tiene que ser gente experta. De todos modos, ella está sufriendo una cantidad de procesos producto del envejecimiento. Una buena nutrición, una buena actividad física, pero ¿cómo le aconseja una actividad física a una paciente que tiene un problema cardiovascular si no tiene un cardiólogo al lado que le dice qué es lo que tiene que hacer? Entonces fíjese que toda la educación se tiene que hacer orientada y dirigida por un médico que ella debe tener al lado. Le damos la bienvenida a Marta Gómez desde la América. Bienvenida, Marta. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, muchas gracias. Mira, para preguntarle a los doctores. Yo tengo 58 años. Tengo, soy muy, 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 muy quieta en la casa, muy sedentaria. Tengo sobrepeso, pero hace algunos 15 o 20 días siento un dolor en el hueso de la cadera. Eso me duele demasiado. Mi esposo, por ejemplo, me dice, no, eso es por el sobrepeso, no, pero yo me siento preocupada porque cuando yo me voy a sentar o a veces me voy a parar, no soy capaz. Entonces quiero que el doctor, por favor, me dé una indicación. Muchas gracias y un feliz día. Gracias, Marta. Bueno, realmente se dice que la osteoporosis no duele, pero cuando ya empiezan las microfracturas pueden en un momento determinado desencadenar dolor. Y uno de las personas por encima de los 50 años que empiezan a tener problemas de osteoporosis es principalmente un debilitamiento a nivel de la columna lumbar, que en un momento determinado es el producto de fracturas de esas vértebras lumbares. Y es muy frecuente ver pacientes que llegan al consultorio de uno quejándose de dolor lumbar después de haber movido una mesa, levantado una matera, haber cargado un nieto. Todos esos problemas pueden llegar a producir aplastamientos vertebrales. Entonces pienso que esta paciente con ese dolor es muy importante que le hagan una osteodensitometría ósea y sobre todo una morfometría vertebral a ver cómo están esos discos vertebrales y esas vértebras, que no vaya a haber un aplastamiento y que sea la causa desencadenante del dolor. Doctor, hay otra patología, digámoslo así, muy relacionada con la osteoporosis que es la osteopenia y uno oye hablar mucho, inclusive los pacientes llegan con la densitometría y preguntan, doctora, ¿qué es, qué dice aquí, qué quiere decir osteopenia y cuál es su manifestación? Y más o menos a qué edad empieza a presentarse. La osteopenia es un grado de pérdida de masa ósea. Generalmente la osteoporosis es cuando se ha perdido el 25% de la masa ósea. Cuando se ha perdido menos del 25% y menos del 1% se considera que es una osteopenia. Entonces uno simplemente, ese paciente que está en osteopenia va en dirección a una osteoporosis. Entonces muchas veces dicen, es que la osteopenia no se trata. Si una paciente tiene osteopenia y más de dos factores de riesgo, se debe tratar. ¿Y cuáles son factores de riesgo? Tener más de 65 años, ser mujer, ser blanca, ser delgada. Ya hay cuatro factores de riesgo. La herencia del 70% de la osteoporosis es hereditaria. Entonces muchas veces uno le pregunta a la paciente, ¿cómo está su mamá y sus tías? Y en un momento determinado es un factor de riesgo importante. Y el estado nutricional, la alimentación. Hay pacientes que no toman una leche en todo el día. Pacientes que fuman, que toman, sedentarios, todo eso. Y otra cosa, otro agravante son los medicamentos, los esteroides y los anticonvulsivantes también es otro factor. Entonces cuando uno suma todos esos factores de riesgo, así sea una osteopenia, debe tratar. Bueno, les he recordado las redes sociales, aunque he visto en el monitor que están saliendo permanentemente. Recuerden que pueden participar en Medellín Ciudad Saludable. También en Twitter estamos como arroba salud medellín y en Facebook nuestra página es Medellín Ciudad Saludable. Y también está el correo de la Secretaría de Salud, que es el correo de este programa también, secre.salud.medellin.gov.co. Vamos al municipio de Bello. Allá está Verónica Valencia. Hola, Verónica. Hola. ¿Cómo estás, Verónica? Ah, pues bien. Gracias a Dios. Bueno, nos alegra. Bienvenida. Sí, yo te hago una pregunta. Claro. Pues yo ya voy para 20 años, ¿o cierto? Y yo, yo pues una dieta muy estreita. Y yo porque soy, pues o sea, mi preocupación es porque yo soy muy gorda. Y yo hago, pues, dieta, pero a mí me dicen que es que es por no hacer ejercicio. Si yo voy cada ocho días a piscina, igual también soy súper gorda. Porque, pues, porque ese es el motivo, el procedimiento mío. Si yo me alimento bien, como, pues, fruta, yo no como nada de grasa, nada de harinas, nada de dulce. Gracias, Verónica, por tu llamada. ¿Cuántos años? Una paciente menor de 20 años. Sí, menor de 20 años. Menor de 20 años. Pues aquí hay un endocrinólogo a propósito para el tema. Yo pienso que la obesidad tiene muchos factores. No siempre es el problema alimenticio. Aunque cuando la gente dice que come muy bien, realmente uno empieza a analizar cómo es comer bien y no está bien balanceada la alimentación. Otra cosa que los pacientes hacen es aguantan mucho hambre. Hay pacientes que llegan a los trabajos y a las universidades sin desayunar. Ese es un factor de riesgo para obesidad porque hay una hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia aumenta la producción de grasa. Entonces, nadie debe salir de su casa sin desayunar. Todo el mundo debe desayunar. Un buen desayuno genera que el paciente a través del día coma menos. Y generalmente debe comer fraccionadamente. Debe comer cada tres horas. Un desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida. Y si es del caso, merienda. Es decir, comer permanentemente pero poquito. Las tres grandes comidas deben de desaparecer. Entonces, pienso que esta paciente debe analizarse. También el síndrome de ovario androgénico o síndrome de ovario poliquístico también aumenta de peso. Entonces, esto es un llamado a atención para que el ejercicio no es el único. Sino que se haga una buena evaluación. Se oriente adecuadamente porque una paciente joven debe, más bien manejada, puede normalizar su peso. Muy bien. Yo quiero además, antes de hacerle la pregunta al doctor, también decirte que la verdad es que uno no puede de pronto manejar las cosas sin consultar. No solamente es suficiente hacer ejercicio, no solamente es suficiente comer bien, sino también mirar qué otros factores están alterando tu peso. Porque puede haber otras enfermedades asociadas, por ejemplo, de tiroides u otro tipo de enfermedades. Entonces, es importante consultar, no solamente al médico, sino además al nutricionista para revisar de qué manera estás comiendo, qué porciones estás consumiendo. Y si se necesita modificar o no. Esa dieta, además con el ejercicio, está bien, pero bajo control médico. Es muy importante, ahora estamos insistiendo en que cada una de las pacientes averigüen cuál fue su peso al nacer. Generalmente, los niños que pesan menos de 2.500 gramos al nacer tienen factores de riesgo sobre resistencia a la insulina y pueden ser los obesos del futuro y los hipertensos del futuro. Entonces, tienen que cuidar. Si yo sé que yo pesé menos de 2.500 gramos, puedo en un momento determinado hacer prevención. Muy bien, le damos la bienvenida a Miguel Sepúlveda desde Córdoba. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para recitaros por el programa y especialmente desearles un caluroso día. Al doctor, buenos días para hacerle dos preguntitas. Yo tengo 48 años y peso 86 kilos. Yo me alimento muy bien y tomo mucha vitamina. Yo tengo un problema hace dos años detrás de la rodilla. Eso cuando me acuesto, pues me duele mucho. A mí me da temor operarme porque quizás pues mi hijo me dice que así sea particular que me haga esa operación, pero a mí el temor que la gente que se ha operado dice que el 50% es la posibilidad de no poder volver a trabajar pues trabajos pesados. Y el otro 50% es que hay que caminar muy despacio. Yo quiero preguntarle al doctor acerca de estas drogas que venden en el éxito, pues que son drogas conocidas y de alta gama, como el Centrum y estos productos cálcicos, si uno los puede comprar particularmente o auto-remedicarse con esta droga o hay que ir a un especialista que le recomiende este calcio a uno. Yo, por ejemplo, estoy tomando la glucosamina y a mí me ha sentado mucho, pero hay un pequeño problema con la glucosamina, doctor, que baja mucho la potencia sexual y me da mucho calor. Esas son las preguntitas que yo quiero hacerle al respecto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Yo pienso que él tiene una cantidad de problemas que tiene que ser manejado por un médico. Él no puede utilizar medicamentos empíricamente que en un momento determinado no le beneficia. Tú empezabas diciendo que la osteoporosis es una de cada tres mujeres, uno de cada diez hombres. Entonces, eso hace de cuenta que la osteoporosis también está comprometiendo al hombre. Y hemos visto osteoporosis en personas, hombres y mujeres obesos. Entonces, eso hace que siendo él sedentario y tener problemas en rodilla, no hay ninguna dificultad en hacer ejercicios. Ejercicios musculares. En reposo, sentado, puede hacer ejercicios musculares sin compromiso de las rodillas. Porque las pacientes obesas que empiezan a caminar en un momento determinado empiezan a tener problemas de rodillas y de miembros inferiores. Luego, la actividad física en un gimnasio dirigido hace que los músculos consuman buena cantidad de energía. El músculo es el que consume la energía. Y uno ve pacientes que con buena dirección empiezan a rebajar, inicialmente no de peso y no de medidas. Y después empiezan a rebajar de peso. Sigan haciendo sus consultas, 441-2100 en Twitter, arroba Salud Medellín y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Doctor Sánchez, usted hace un ratito nos hizo, nos planteó una situación bien compleja. Casi una sentencia, a los 50 años sucede esto, a los 60 esto, a los 70 esto. En fin, ¿cómo evitar que esas cosas pasen? Usted ya nos dio unos tips y unos consejos, unas recomendaciones de prevención. Y yo creo que aunque se repitan, vale la pena insistir porque lo que intentamos en este programa es precisamente que ese proceso se demore lo más que se pueda. Pues yo pienso que uno construye su edificio desde la adolescencia. Entonces la estructura que estás construyendo la tienes que construir con una buena alimentación, una alimentación proteica, buena cantidad de calcio, de vitamina D, hacer actividad física. Y todo, evitar todos esos tóxicos, el alcohol, el cigarrillo, que por fortuna nuestro medio del cigarrillo se ha eliminado, el alcohol también hay que eliminarlo y la actividad física hay que estimularlo. Pero es muy importante que la persona sepa quiénes son sus ancestros, cómo murió su abuela, sus tías y todo eso, para que en un momento determinado se busque cuáles son sus factores de riesgo. Y esto es valedero no solamente para la osteoporosis. Hay nietos que saben que sus abuelos son hipertensos y diabéticos. Ellos deben hacer estudios desde muy jóvenes cuál es el perfil lipídico, cómo es su glicemia, etc. Y otra cosa que hay que insistir es la nutrición adecuada. Hemos visto en pacientes en la consulta que llegan en plena área territorial nuestra, anteriormente se decía que no había deficiencia de vitamina D. Hemos visto pacientes con deficiencia de vitamina D. ¿Y por qué? Porque las secretarias, nuestras trabajadoras entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Y los sábados y los domingos salen afuera, pero se cubren y se protegen. Luego el sol no está produciendo la vitamina D necesaria. Entonces hay que insistirle a las personas que tomen vitamina D. Y si no, pues, porque es que los dermatólogos insisten en proteger la piel para el cáncer de piel. Entonces tomen vitamina D permanentemente, aunque estén sanos. Muy bien, le damos la bienvenida a Gloria Toro desde la América. Bienvenida. Buenos días, doctor. Para hacer una preguntita. El hecho de que yo toda la vida he hecho ejercicio, estudiando, trabajando y ahora que estoy pensionada, de pronto ayuda un poquitico a reajar la osteoporosis o no. Pues yo no uso la osteoporosis, pero pues pensando en eso, es que ejercicio toda la vida que lo hago, de pronto se ayuda un poquito a evitar la osteoporosis. Gracias, Gloria. Te entendemos. Que si el ejercicio, doctor, que ella ha realizado durante toda su vida le ayuda a disminuir el riesgo de sufrir osteoporosis. Ayer estuvo hablando, Gloria, de lo que es la menopausia. Cuando una paciente llega a los 30, 35 años en adelante, empieza a perder un 2 a 3% de masa ósea cada 10 años. Es decir, yo estoy perdiendo 2 o 3% de masa ósea cada 10 años. Cuando llego a la menopausia, empiezo a perder 2 a 3% cada año. Es decir, yo en 10 años he perdido entre el 20 y el 25%, ya soy osteoporótico. Entonces, no solamente es el ejercicio. Yo sigo insistiendo en la importancia de la terapia hormonal de sustitución. Sabemos que tiene sus riesgos muy grandes, como es el cáncer de mama. Pero esos pacientes que llegan a la menopausia, es una protección a la terapia hormonal, no solamente para la osteoporosis, sino para el Alzheimer, para proteger sus músculos, para proteger una cantidad de estructuras. Y tienen el compromiso con su médico de hacer controles periódicos de su mama con el fin de evitar la aparición avanzada del cáncer de mama. Muchas veces uno logra hacer diagnósticos precoces y eso es muy importante. Uno tiene que analizar con su paciente lo que es calidad de vida versus riesgos de cáncer de mama. Y en un momento determinado, esa decisión la toma la paciente. Doctor Sánchez, antes de irnos a una pausa institucional y de darle paso a nuestros invitados, quiero preguntarle dos cosas. Una, si esto también se presenta, obviamente en menor proporción, pero también en los hombres y tiene las mismas consecuencias. Y dos, ¿qué recomendaciones nos da así rápidas con respecto a la nutrición y al consumo de calcio en las personas, obviamente, que tienen los factores de riesgo, pero para todas las personas en general? El hombre tiene un 30% más de masa ósea que las mujeres. Luego eso le dice a uno que uno tiene un reservorio muy grande de masa ósea. Luego eso hace que la frecuencia sea menor. Pero yo encuentro hombres mal alimentados que fuman, que toman trago, que no saben lo que es la salud. Nadie sabe lo que es la salud hasta que uno la pierde. Que también pasa por el periodo de andropausia, entonces también está relacionado. Cuando ya uno llega a la pérdida de la salud, dice, bueno, ¿y yo qué hice? Entonces el riesgo de nombres también existe. Ahora, ¿qué es la alimentación con relación al calcio? Primero que todo, ya insistí que la vitamina D casi que es una alimentación permanente en mucha gente. Y más cuando tenemos protectores solares con mayor razón. En las mayores con mayor razón. El calcio, el mejor calcio es la leche. La leche. Tenemos colegas que se oponen a la leche y todo, y pueden tener sus razones. Pero la única ingesta de leche, de calcio adecuadamente, es la leche. Un litro de leche tiene mil miligramos de calcio. Yo no me puedo tomar un litro de leche diario, pero te voy a tomar queso, quesito, yogures. Un yogur tiene 300 miligramos. Un queso de medio centímetro tiene 250. Entonces, entre vasos de leche, queso, quesito y yogures, puedo hacer diariamente los mil miligramos, de los 800 a mil miligramos que necesito. Los osteoporóticos necesitan 1.500. Entonces, no pueden tomarlo en leche. Entonces, tiene que tomar carbonato de calcio, citrato de calcio. ¿Cuál es el mejor calcio? El citrato. El citrato de calcio lo puedo tomar a cualquier hora. Los carbonatos los tengo que tomar con estómago lleno. Porque cuando el estómago tiene mayor cantidad de ácido clorhidro. Doctor Fabio Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y por atender las consultas de nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Y los seguiremos convocando en otras oportunidades, seguramente. Muchas gracias. Muy bien. El programa no termina aquí. Todavía tenemos media hora de programa. Y vienen dos especialistas. Jorge Vélez y Caterin Giraldo. Ellos son fisioterapeutas. Es decir, con este tema de la osteoporosis, ustedes pueden seguir planteando sus inquietudes. Vamos a hacer la pausa, pero regresamos en segundos. Por cómo nos has acompañado, por lo que decís de nosotros, por el cariño que nos das, por lo que significas en todo momento, nos tenés en tu bolsillo. Pero eso no es un decir, porque desde ahora, con el portal móvil de Telemedellín en tu celular, nos tenés en tu bolsillo. Entra desde tu móvil a m.telemedellín.tv y navega en nuestro contenido adaptado especialmente para tu teléfono. Y como a nosotros nos gusta estar un paso más allá, ahora nos puedes ver ahí, con la señal en vivo. ¡Qué descreste! Este es solo el comienzo de las sorpresas que tenemos para este año, porque lo que viene es un descreste. Aunque vos ya sabes, te lo repito. Aquí te ves. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A votar por Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Este reconocimiento nos traerá mayor inversión y progreso para todos. Entre a la página de la Alcaldía y vote por Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Medellín cuenta con usted. Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. No solo los quiero invitar a votar, sino que les quiero mostrar cómo hacerlo. Recuerden que estamos en esta competencia. La votación cerrará a finales de febrero. Estamos compitiendo con Nueva York y Tel Aviv para ser declarada Medellín la ciudad más innovadora de 2012. Nuestro portal de ciudad, que es el portal Alcaldía de Medellín, es www.medellín.gov.co. Es esta página. En la parte superior está el banner que nos hace una descripción de por qué Medellín fue catalogada, fue declarada entre las ciudades más innovadoras del mundo. Y simplemente dando clic ahí, mira, dice, da clic aquí y vota. Al dar clic ahí, vamos a ver si el sistema nos permite agilizar. Mire, se abre la posibilidad de votar. Ahí está Nueva York. La información está cargada Tel Aviv y Medellín. Al darle a Medellín, pues sale la información de Medellín, la población, área, bueno, una información que está en inglés y abajo dice, vote por Medellín. Pueden votar todos los días si quieren. Desde cada computador solo se registra un voto al día. Yo creo que juntos podemos lograr que Medellín sea la ciudad más innovadora. Voy a seguir en este recorrido por las redes sociales. En www.medellín.gov.co es la salud. Ustedes encuentran información de la Secretaría de Salud, del trabajo que en materia de salud hace la Alcaldía de Medellín. Hay noticias y eventos, campañas, directorios, enlaces de interés, programas y proyectos, trámites y servicios. En YouTube, www.youtube.com, están los programas de la primera temporada para que los recuerden si tienen alguna duda. Y las otras dos maneras, además de la línea telefónica para interactuar al aire, están en Twitter, arroba Salud Medellín, Andrés Rodríguez y a otros cinco más que nos están siguiendo. Mil gracias. A Sergio Gómez que nos retuiteó hace un ratico. Mil gracias. Y también estamos en Facebook en Medellín, Ciudad Saludable. Por aquí está Carlos Andrés Bernal, que me preguntaba hace un rato que si sabemos de convocatorias para psicólogos. Ya le contesté diciéndole a Carlos que en este momento no hay convocatorias abiertas, pero que les vamos a estar informando con tiempo. Bueno, 441-2100 para que participen y hagan sus preguntas y comentarios. Ya están con nosotros, doctora Beatriz, los otros dos especialistas de los que les habíamos hablado al comienzo, el doctor Jorge Vélez y la doctora Katy Giraldo. Ellos son fisioterapeutas. Jorge Vélez es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y Katy trabaja con la Clínica de Fracturas Medellín. Bienvenido. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, se fue el doctor Sánchez, pero están los dos fisioterapeutas para que lo sigan consultando. 441-2100, doctora Beatriz. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, qué tan frecuente es en nuestro medio la osteoporosis y qué tipo de fracturas son las que más se presentan en estos pacientes. Bueno, hablar de osteoporosis es un tema bastante amplio. Si bien se reconoce como una epidemia mundial, más como una pandemia, como enfermedad donde lo definen como una enfermedad que genera pérdida de la masa ósea de forma silenciosa. Yo le decía ahorita a la doctora que es una enfermedad donde la gente no sabe que la tiene, o sea que está por detrás de uno, pero que la tiene. Y como es asintomática, no hay una manifestación clínica donde se pueda correlacionar que se tiene una pérdida de la masa ósea. Sin embargo, los estudios demuestran que hay una población del orden de una relación de tres pacientes, uno de ellos tiene osteoporosis. Algunos estudios dicen que dos por cada cinco pacientes estudiados. La recomendación pues que se hace importante es tener buenos hábitos saludables con respecto a la parte alimentaria, pero si bien el médico nos decía ahorita que la nutrición y la parte de la densidad ósea no solamente es después de los 30 años, sino antes, hablamos de la edad pediátrica hasta los 20 años, y que haya fracturas muy características como la fractura de coles, que es el nivel del antebrazo, hasta los 50 años que se presenta, que después de los 60 años fracturas al nivel de la columna vertebral y después de los 70 años en fracturas de cadera. Quiere decir que hay fracturas, pero son asintomáticas las enfermedades como este tipo, como la osteoporosis. La pérdida de la masa ósea es una característica bastante interesante cuando analizamos la parte mecánica del hueso. El hueso es un tejido que recibe diferentes tipos de esfuerzo, es decir, se manifiesta por diferentes direcciones la fuerza cuando uno camina, cuando salta, cuando se mueve, se sienta. ¿Por qué los músculos traccionan estos huesos? Quiere decir que el hueso es lo que el músculo tiene. Si tenemos buena masa muscular, pues tenemos buena calidad de hueso. Pero hay enfermedades como la osteoporosis premenopáusica o postmenopáusica que hace que esa disminución del estrógeno dificulte esa captación de calcio a nivel del hueso, entonces se pierde la masa ósea. Es así pues como hay muchas características de osteoporosis. Encontramos la osteoporosis senil en pacientes que después de los 70 años tienen una pérdida de la masa ósea, donde esa fijación del calcio no se da. Y además encontramos también condiciones de tipo secundario, osteoporosis secundarias por medicamentos, medicamentos donde el paciente o medicamentos que le pueden llevar a que tengan pérdidas de masa ósea o enfermedades de base o también pacientes que están inmovilizados. Quisiéramos como tomar varios temas para que quien nos está viendo en este momento pues nos los pregunten, pues un paciente que está postrado en cama porque tiene un trauma arraquimedular, una enfermedad que es bastante incapacitante o cualquier tipo de enfermedad donde no se pueden mover que pierden masa ósea. El hueso obedece a los diferentes tipos de estrés, como lo decía anteriormente, o sea que cada vez que caminamos, saltamos, nos sentamos, nos ponemos de pie, el hueso está recibiendo ese tipo de esfuerzos. Remodelándose, quiere decir que el hueso todo el tiempo se está comiendo, pero se está, yo pongo un ejemplo, él se está comiendo pero además tengo quien lo está reparando, hay unas células que comen hueso y otras que lo van reparando como poniendo cemento, pero con la edad se va a perder las células que ponen el cemento, en este caso pues la calidad del hueso. Doctor Vélez, escúseme un segundito por favor para que saludemos en el municipio de Envigado a Gerardo Restrepo que tiene una consulta. Gerardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Lo escuchamos. Mira, tengo una consulta para los invitados. Resulta que hace poco tuve una fractura, un accidente motociclístico. El doctor me dictaminó fractura abierta en la tibia. No me la fracturé más y me la fisuré. En este momento estoy en recuperación y tengo cita el sábado con el ortopedista. Mi pregunta es, después de la recuperación, ¿qué tiempo debo esperar para practicar otro deporte ya que juego fútbol? ¿O tengo algún riesgo de que se vuelva a romper por ahí? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Doctora Cati, doctor Jorge. Bueno, básicamente hablamos de una fractura donde hay una remodelación del hueso que forma un callo. Eso tiene un tiempo biológico de condensación, es decir, tiene un tiempo que hay que esperar. Si la fractura no es una fractura desplazada, si no hay compromiso importante de tejidos vasculares, el paciente tiene que... Lo miro ahí, perdón. La idea es que tenga primero una valoración por el ortopedista para poderle recomendar cuándo empieza a hacer ejercicio. Pero antes de hacer ejercicio, hay que hacer una recuperación, una rehabilitación física, no solamente la parte ósea, sino la parte muscular. Es decir, mirar esos músculos cómo están porque va a perder una masa muscular importante producto de la inmovilización que va a tener durante este tiempo. Esa pérdida de la masa ósea es por la inmovilización. Entonces hay que llevarlo a jugar un deporte que es acíclico, donde hay aceleración y desaceleración. No es igual a una persona que se fracturó igual que él, pero no hace deportes de tipo impacto o de aceleración, donde tiene que correr y disminuir la velocidad. Entonces yo pensaría que antes de hacer el deporte, específicamente como el fútbol, es entrenarlo nuevamente para ahogar el fútbol y que esa fractura ya esté completamente consolidada. Se necesitaría una placa radiológica en este tiempo que ha tenido el callo óseo como está ese callo óseo y que realmente las estructuras estén alineadas. Es decir, que esa condición del eje de fuerza, que es como el femur se apoya o la tibia o la fractura que se tenga, se vuelva a consolidar. Doctora Cati, retomando la exposición que hacía el doctor Vélez hace un ratito, ¿entonces en ese sentido es recomendable que todas las personas, hombres o mujeres, a una determinada edad, se hagan un estudio o un examen que permita determinar si hay esa pérdida o qué tan acelerada es esa pérdida de masa ósea? Básicamente lo que nos contó ahorita el doctor es una pérdida que va a ocurrir. ¿Que es normal? Es normal en el proceso. Obviamente en las mujeres va a ser más pronta porque surge después de la menopausia. Entonces siempre hay que tener en cuenta que tenemos que... Esa patología siempre va a estar presente en las mujeres y en los hombres, más fácil en las mujeres. Entonces siempre hay que estar atentos como en la alimentación, en la nutrición, en una vida saludable, porque como la patología es asintomática completamente, entonces vamos a entrar en ella, a conocer que tenemos osteoporosis posterior a de pronto una lesión. Muy bien. Doctora Cati, ¿siempre menopausia va de la mano de osteoporosis y todas las mujeres sufren de osteoporosis o solamente aquellas que tengan todos los factores de riesgo que hemos hablado, de los cuales hemos hablado? Básicamente... ¿En la práctica de pronto cuál es? La osteoporosis iba de la mano de la menopausia, porque en la menopausia ocurre la pérdida de estrógenos y esa pérdida de estrógenos genera la disminución de la densidad de la masa ósea. Entonces sí va asociada la menopausia con un factor de osteoporosis, asociado también el envejecimiento de la persona y también se asocian las pérdidas en la nutrición. ¿Qué más, doctor? Yo diría que la pregunta que tú haces es referente a la osteopenia, no siempre cuando tenemos osteopenia mayor a osteoporosis, uno podría revertir la osteopenia, es decir, hay una pérdida de la masa ósea en los valores estándares por encima de los 20 años donde uno podría revertir la osteopenia, es decir, una pérdida gradual. Es más, se encuentra de forma incidental, o sea, un paciente, digamos que tiene un dolor de hombro y le manda una placa radiológica para el hombro y dice ahí, paciente con pérdida de masa ósea, osteopenia, pero no tiene osteoporosis. Es diferente, sí. Pero podría tener la condición de mejorar esa masa ósea en valores de osteopenia, pero entonces, ¿qué se hace ahí? Con respecto a la pregunta que hacía, se manda una densitometría ósea, realmente sí ahí, pero obviamente se manda después de los 50 años, pues uno manda una densitometría antes o no la recomienda, a no ser que la paciente haya tenido periodos menstruales interrumpidos, una menorrea a más temprana edad, o que sea un atleta, porque también encontramos que las atletas tienen una triada, que se llama la triada de las atletas, que es una pérdida de la masa ósea, producto de la pérdida de esa menstruación a muy temprana edad. Entonces, estas pacientes pueden perder una masa ósea importante. Antes de darle la bienvenida a Judit desde la América, sí quiero que quede como ese concepto claro, es decir, todos en nuestro proceso normal de envejecimiento, como lo decía la doctora Katy, tenemos pérdida de la densidad ósea, de la masa ósea, por diferentes factores, pero no siempre, aunque sobre todo en las mujeres está muy asociado con la menopausia, termina en osteoporosis, y por eso es tan importante todos esos cuidados y estrategias preventivas, que después de la llamada de nuestra televidente, hablamos de eso, por favor. Bienvenida, Judit. Bienvenida, Judit. Buenos días. Buenos días. Bueno, vean, mi pregunta es esta. Yo tengo, me diagnosticando en un principio de artrosis en la rodilla derecha, pero yo camino y hago mis oficios, etcétera, etcétera. Pero el médico internista me dijo que no podía caminar, porque entonces tenía más desgaste en la rodilla. Entonces, llevo una vida más o menos sedentaria, descartando pues el movimiento que tengo que hacer en la casa con los oficios. Entonces, ¿qué puedo hacer para no tener tanto sedentarismo y que la rodilla no se me deterione más? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Judit. Bueno, es una entidad patológica diferente a la osteoporosis. Los pacientes, obviamente, correlacionan la osteoporosis con dolor. El paciente consulta por una artrosis, un paciente que tiene osteoporosis y el paciente dice, es que me duelen los huesos, realmente el dolor no es óseo, el dolor es articular. Para la artrosis, que es una enfermedad de cartílagos, de desgaste de cartílagos, pues la recomendación, cuando el paciente tiene enfermedades de base como hipertensión, el médico le dice, usted debe caminar porque tiene hipertensión, o tiene enfermedades de base como dislipidemia, tiene colesterol alto, o tiene problemas de tiroides, tiene una obesidad o un sobrepeso importante, el paciente debe caminar, pero si tiene artrosis en rodilla como la señora, pues la recomendación es fortalecer la masa muscular, porque nos va a ayudar también con la masa ósea. La recomendación que yo te daría, Judit, es el trago en el agua. La hidroterapia nos serviría mucho, porque pues para la rodilla, su peso corporal se reduce solamente al 15% de su peso total. Es decir, si ella pesa 80 kilos, para la rodilla no le va a pesar 80 kilos cada vez que pesa, solamente el 15% de su peso. Pero habría que mirar qué tipo de artrosis en rodilla tiene. Hay muchos tipos de artrosis, mirar la rodilla como está, porque hay otros tipos de ejercicios que podrían ayudar en la artrosis y manejar el dolor. Aunque no es el tema que estamos tratando hoy, es importante tener en cuenta que nuestros televidentes, que nos están viendo en este momento, pues se confunden muchas veces con los términos de la osteoporosis con artrosis. Yo puedo tener osteoporosis y no artrosis, o puedo tener artrosis y no osteoporosis, o tener las dos. La osteoporosis no duele, lo que es realmente la artrosis. Ahora, si yo tengo una fractura, pues sí va a haber dolor. Debemos recordar algo interesante, que es con respecto a la pérdida de la talla. Los pacientes pierden talla con el envejecimiento biológico. Todos tenemos envejecimiento biológico. Entonces, la talla se disminuye, los cartelos de la rodilla se disminuyen en su espesor. Si yo tengo un cartelado que es así de crucecito, pues cuando tenemos después de los 50 años es más delgado. Y si tengo sobrepeso o obesidad, pues lo voy a desgastar más. Entonces, la recomendación para judíos es que, si tienes sobrepeso o obesidad, pues hay que tener una recomendación nutricional, que la haría un especialista, pues un perito en el tema, en la parte nutricional. Como recomendación, que sería, yo diría que relativa es hacer trabajo en el agua, con una frecuencia inquieta de tres veces por semana, donde su condición cardiorrespiratoria, además la parte muscular y la rodilla, pues también va a trabajar. También, doña Judit, es importante. Obviamente, pues sí le va a generar más dolor si hace grandes caminadas, pero sentadita en su cama, en una silla, puede hacer movimientos en las articulaciones que ayuden precisamente a desarrollar esa masa muscular y que no le vaya a perjudicar para la patología de base que tiene. Y también la invito nuevamente para que consulte y le pregunte no solamente al ortopedista, al médico, sino también al fisioterapeuta, de qué otra manera y con qué otros ejercicios puede ayudarse. Doctora Kati, cuéntenos además, ¿qué otras estrategias preventivas, qué ustedes les sugieren a sus pacientes que hagan si ya tienen la osteopenia para detener ahí el proceso o para los que todavía no han desarrollado, cómo evitar desarrollar una osteopenia y una futura osteoporosis? Básicamente y lo más importante es actividad física. La actividad física es importante porque en la actividad física hay regeneración del hueso, entonces se disminuyen las posibilidades de que esa densidad ósea se pierda de forma más prematura. El ejercicio siempre es importante, en la osteoporosis los ejercicios de carga, como saltar, caminar, trotar, donde hay impacto en el hueso y en el músculo, entonces favorecen, entonces van a minimizar una vida sedentaria que nos lleve también a inmovilizaciones, es propensa o es un factor, se convierte en un factor de riesgo para generar esa, favorecer la disminución de la densidad ósea, entonces la actividad física, el ejercicio, claro que cada ejercicio también tiene que ver con cada persona, entonces la recomendación que ahorita hacías de que consultaran directamente con un fisioterapeuta es muy importante porque ya uno enfoca y en base a una historia clínica y a una evaluación muy personal, encamina como los ejercicios o las actividades propias para cada persona. Bien, a esta hora queremos compartir con ustedes la pregunta que le hicimos a los ciudadanos, ¿sabe usted cómo prevenir la osteoporosis? Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. La osteoporosis se puede prevenir con la ingesta de vitaminas, de minerales, de una muy buena y sana alimentación, hacer ejercicio. ¿La osteoporosis se puede prevenir tomando calcio y una buena alimentación con frutas, cereales? Creo que se puede prevenir la osteoporosis consumiendo pescado, lechuga, dejando de consumir el café, no fumando cigarrillo. ¿Cómo pienso que se puede prevenir? Desde la infancia, tomando mucha leche, vitaminas. ¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis con una excelente alimentación? Cambiando muchos hábitos alimenticios. Entre ellos, la leche. La gente piensa que la leche es una fuente de calcio y no es verdad. La verdadera fuente de calcio está en los alimentos verdes. La osteoporosis, tomando, comiendo alimentos que nos brinden mejor calcio en los huesos. Pues yo creo que eso depende de la persona, del cuidado de la persona. Buena alimentación, mucho ejercicio y bueno, y alejándose uno de lo que es el licor y el cigarrillo, que de pronto es lo que más afecta los huesos. Pronto con una buena alimentación, balancea de pronto harta leche, harto huevo. Eso ayuda a que el calcio vaya aumentando los huesos. ¡Gracias! 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 Yo ya voté por Medellín, como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Me llama mucho la atención toda la política de inclusión social que tiene esta ciudad. Vemos como los diferentes estratos sociales tienen acceso a diferentes actividades, parques públicos, museos, totalmente gratuitos. Por eso, yo voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Vote diariamente a través de www.medellín.gov.co Medellín. Medellín cuenta con usted. Nos queda muy poco tiempo, pero siempre hay tiempo de atender a los televidentes. Fanny, buenos días. Mira, es para preguntar. Yo sufro de tiroides y menopausia. Y para preguntar si soy más propensa a tener osteoporosis y si me debo tomar el calcio cada día por medio o todos los días. Muy bien. Gracias, Fanny. Fanny, yo le recomiendo que consulte. Es muy difícil para nosotros sin saber cuáles son los niveles de tiroides, cuáles son los factores de riesgo, decirle tome calcio cada cuánto. No. La idea es que consulte y que con todo el cuadro clínico que está presentando, pues se tome la decisión de qué debe tomar y cuál es la dosis que debe ingerir. Bueno, ya se nos está acabando el programa, pero démosle por favor a nuestros televidentes unas recomendaciones de cómo manejar y cuáles son como las recomendaciones o tips en el tratamiento. Que sean prácticos. Que el cliente de su casa lo pueda hacer. Exactamente. Pues básicamente tener una frecuencia de ejercicio siquiera tres veces por semana, hacer ejercicios de impacto, o sea, como caminar un poquito más rápido que camina. Claro está que si tiene problemas articulares, pues hay que restringir eso y sería en el agua, aunque el agua no favorece mucho el tema de la densidad ósea, pero sí en el trabajo muscular. Trabajar la fuerza sería uno de ellos. Una condición de ganancia de fuerza es que repeticiones del orden de 10 a 12 repeticiones con una carga que movilice hace que las tensiones musculares mejoren la densidad del hueso. Trabajo cardiorrespiratorio, siquiera tres veces por semana, para mejorar también esa condición de resistencia. Trabajos de flexibilidad, de estiramiento. Condiciones que pueden mejorar también las plataformas de vibración, que están pues ahora muy de moda, con una frecuencia de oscilación, que eso las plataformas la dan entre más o menos 30 a 40 Hz, que es lo que las plataformas dicen, pero tienen que ser plataformas bien diseñadas. O sea, yo quiero que eso quede claro, porque la gente la está comprando y yo creo que hay bastante preguntas sobre el tema. Pero ejercicios para esos hay muchos, y opciones para trabajar la densidad ósea, para mejorar las tenemos. Muy bien, Katy. Entonces, así como para los televidentes que nos están viendo, ejercicios muy prácticos, las articulaciones, entonces hacer movilización de las articulaciones, sin incrementar cargas de peso, pequeños saltos, trotes, hacerlo periódicamente en casa, eso también nos va a favorecer muchísimo. Muy bien, doctor Vélez, doctora Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Ustedes por invitarme. No se retiren de la programación de Telemedellín, ya vienen las noticias y siguen con nosotros, mañana a las 11 de la mañana, volvemos con Medellín Ciudad Saludable. Feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!